La violencia contra las mujeres siempre viene de una relación, digamos, de subordinación de la mujer contra los hombres. La idea es muy sencilla, no es una idea que no podamos entender fácilmente. Entonces, en la medida en que esta relación se da en todos los espacios, porque en todos los espacios hay hombres y mujeres, pues cuando decimos esta relación se da en el espacio de la política, pues las consecuencias son sobre los derechos políticos de las mujeres, siempre que la acción violenta busque afectar estos derechos políticos de las mujeres. Cualquier acción, conducta o omisión basada en su género, el elemento de género por supuesto tiene que estar que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una mujer o a varias mujeres, porque habíamos visto que la violencia política contra las mujeres también se ejerce, digamos, de modo grupal. Y aquí viene la clave, digamos, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. El derecho a votar y a ser elegida, el derecho a participar en condiciones de igualdad en todas las funciones públicas y el derecho también a participar en condiciones de igualdad en todo tipo de espacios de la vida pública. Y esto incluye partidos políticos, sindicatos y toda una serie de esferas que normalmente no contemplamos porque, digamos, tenemos en la cabeza más bien los derechos político-electorales. Ha ido un aumento a la implementación de las medidas como las cuerdas o la paridad, es decir, de aquellas medidas de acción afirmativa que han ido incrementando el número de mujeres en la política. Y esto ha hecho que, digamos, el choque en la disputa por el poder aparezca este tipo de violencia. Las manifestaciones son muy variadas, desde amenazas e intimidaciones a mujeres y a sus familias que tengan por objeto o por resultado menoscabar los derechos políticos, acciones que restrinjan o anulen el derecho al voto libre, acciones que amenazan o agredan a las mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres, a dañar en cualquier forma elementos de la campaña electoral, a restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos inconsistentes con los derechos humanos ya establecidos, acciones que divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres durante la campaña, por ejemplo, que esto lo hemos visto mucho en México y en otros países de la región. Gracias. 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 Gracias.